Dentro de las posibilidades que ofrece Moodle como herramienta didáctica, una de las más atractivas es la del taller, pero quizá también sea una de las que suscita más dudas. El objetivo de este videotutorial es ofrecer un repaso general al funcionamiento de esta actividad, siguiendo el siguiente esquema. En el primero de los puntos veremos qué es un taller y qué importancia tiene el trabajo colaborativo. En el segundo de los puntos veremos las fases que componen un taller y la importancia de los plazos. Posteriormente veremos la utilidad de consultar la guía de evaluación. También veremos cómo evaluar las entregas asignadas y por último cómo y cuándo puedo ver la calificación obtenida. Comencemos pues por intentar aclarar qué es un taller. El taller es un tipo de actividad que permite al profesor proponer un trabajo a realizar por los estudiantes de forma individual con la característica de que el trabajo de un estudiante puede ser evaluado por otros estudiantes. Esto se denomina evaluación entre pares, interpares o coevaluación. Nos va a permitir la recopilación, revisión e evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. Es muy importante entender que el taller se basa en el trabajo colaborativo. Es decir, es una manera de trabajar en la que el resultado colectivo es mejor que la suma del trabajo individual de cada uno de los participantes. Se establece una especie de sinergia que necesita por un lado de capacidad de organización y de consenso, por otro lado de actitud proactiva, empática y por supuesto respetuosa, y también de una capacidad de síntesis y claridad comunicativa a desempeñar. Un taller consta de cinco fases. La primera, la fase de configuración. La segunda, la fase de envío. La tercera, la fase de evaluación. La cuarta, la fase de calificación de evaluaciones. Y la quinta, la fase de cierre. Es fundamental entender que cada una de esas fases está asociada a una temporalización muy estricta, pero también muy clara. Es muy sencillo conocer cuáles son las fechas vinculadas a cada fase, pero ¿qué es eso de las fases y por qué son tan importantes los plazos que hay dentro de las mismas? Veamos. Veamos. El trabajo individual permite mayor libertad con la disciplina que cada uno de nosotros se imponga a la hora de ir completando las etapas de un proyecto. Cuando ese trabajo no solo depende de nosotros, sino que implica a más personas, cada una con unas condiciones personales, requiere de un sistema más estricto con las fases para lograr cumplir con el objetivo. Vamos a explicar ahora cuáles son esas fases de las que venimos hablando. La fase de configuración solo afecta al profesor que diseña el taller de forma que aparece transparente al alumno. Los participantes del taller no van a poder hacer nada aún. Tampoco van a poder realizar o modificar envíos. El profesor utiliza esta fase para cambiar ajustes del taller y modificar la estrategia de calificación. La segunda fase, la fase de envío, es aquella en la que los participantes en el taller deberán de hacer entrega de la actividad correspondiente. Tras el cierre de esta etapa, comienza la tercera fase, o fase de evaluación, en la cual se van a evaluar las tareas de los otros compañeros que Moodle automáticamente o el profesor manualmente nos haya asignado. Esta tercera fase se basa en el cálculo de las calificaciones finales de los envíos y de las evaluaciones realizadas por los alumnos. La fase 4 se centra en el volcado de las calificaciones de la fase anterior. Como participante, podrás ver tus envíos, las evaluaciones que has realizado y las evaluaciones que has recibido. La última fase del taller, la de cierre, simplemente representa el estado final del mismo. En esta fase, las calificaciones finales calculadas en la fase anterior, así como las evaluaciones que otros compañeros han realizado sobre tus tareas, se introducen en el libro de calificaciones del curso para que puedas visualizarlas y lo mismo para tus compañeros. Bueno, una vez que ya tenemos claro qué es un taller y por qué fases está formado, vamos a trabajar sobre varios talleres para ver las distintas fases. Disponemos de tres talleres. El taller número 1 es un ejemplo de taller que se encuentra en fase de envío. El taller número 2 es un ejemplo de taller que se encuentra en fase de evaluación. Y el tercero se encuentra en estado calificado. El de configuración y cierre no se encuentran aquí. Accedamos al primero de los talleres para llevar a cabo una entrega. Como vemos, la fecha actual es 27 de abril. Y los plazos en los cuales voy a poder llevar a cabo la entrega van desde el 25 de abril al 15 de mayo. Aquí se detalla que esta tarea se va a llevar a cabo mediante un desarrollo temporal estricto y que no existirán segundas oportunidades fuera del plazo. Consta de dos fases, una primera de envío y una segunda de evaluación. También se describen cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar. Y también se detallan cuáles son las tareas que se pretende que se realicen en la elaboración de este taller. Antes de elaborar una entrega, se recomienda consultar esta guía de evaluación. Es importante conocer cuáles son los criterios sobre los que no solamente vamos a ser evaluados, sino también de acuerdo a los cuales tendremos que evaluar a nuestros compañeros. Cuanto más y mejor cumplamos con estos criterios, más puntuación obtendremos en cada uno de los apartados. Hay que señalar que cuando un taller se evalúa mediante una rúbrica, como en este caso, la rúbrica no puede verse en el momento del envío, solo en el de la evaluación. En este caso, el profesor que ha creado el taller la ha copiado en la descripción del envío para que podamos verla. Hagamos clic en Empieza a preparar su envío. Como veis, se nos ha abierto un nuevo formulario. Aquí hay un campo que se llama Título, en el cual vamos a introducir el título que queremos dar a nuestra entrega del taller. También hay un apartado que se denomina Contenido del envío. Es una especie de descripción. En él, bueno, podemos escribir, pues, entre otras cosas, la URL que nos va a llevar al material que hemos preparado para este taller. En esta otra pestañita que tengo aquí abierta en mi navegador, tengo abierta la tarea. Si yo copio, en este caso corto, dicha URL y vuelvo al formulario de envío, la puedo pegar y a continuación la puedo seleccionar para crear un hipervínculo que me lleve a dicho contenido. Eso sí, voy a seleccionar que dicho contenido se abra en una ventana nueva para evitar perder el flujo de navegación dentro de esta plataforma de Moodle. Continúo con el contenido y pincho en Guardar, Cambios. Como vemos, el taller ya está enviado. Mientras el taller permanezca en esta fase de envío, es posible volver a editar mi envío y realizar alguna modificación. Si hago clic aquí en Editar lo enviado, puedo volver al mismo formulario, añadir el texto que considero oportuno y en este caso, bueno, pues también voy a añadir un iconito de estos que son muy chulos. Pincho en Guardar, Cambios y el taller, como podemos ver, ha quedado guardado. En el taller número 2 vamos a llevar a cabo una evaluación. Si accedemos a dicho taller, como veis, la fecha actual se encuentra dentro del plazo de tiempo válido para llevar a cabo esta tarea. Y la fecha de envío vemos que ya había pasado. Bien, aquí tenemos una descripción con las instrucciones que tenemos que seguir para llevar a cabo una correcta evaluación. Se nos dice que, bueno, pues que varios compañeros nos han sido asignados para llevar a cabo su evaluación y aquí, en la parte de abajo, tenemos a los compañeros, que en este caso son Félix Martín y Eloísa Gutiérrez, a los cuales tendré que evaluar. Voy a pulsar en el botoncito de evaluar correspondiente al compañero Félix y puedo ver qué es lo que he añadido. En el campo de descripción de su entrega nos ha incluido la URL en la cual se encuentra su trabajo. La voy a abrir en una nueva pestaña. Aquí está. Y accedo al contenido de ese tutorial para ver las calificaciones. Obviamente no lo voy a ver completo porque es muy largo. Y esto es un ejemplo de cómo tendría que llevar a cabo el taller. No tengo por qué hacerle completo. Una vez observado con detenimiento el trabajo de evaluar, es momento de empezar a calificar de acuerdo con los parámetros de esta guía. Voy seleccionando la calificación en cada uno de los criterios. Eso es. Esto es un ejemplo. No significa ni que esté perfecto ni que esté fatal. Estoy haciendo un poco a voleo. Habría que hacerlo coherentemente. Y además le voy a añadir aquí un comentario de retroalimentación. Vamos a intentar en todo momento ser amables ¿de acuerdo? Ayudar críticas constructivas y siempre mostrar una actitud de ánimo y valoración acerca del trabajo que ha desempeñado el compañero. Hay que tener claro que nosotros también vamos a estar en el mismo pellejo. Va a haber otros compañeros que nos van a tener que evaluar de la misma forma que nosotros. le voy a añadir aquí un iconito y me despido de él. Puedo seleccionar guardar y seguir al siguiente guardar y cerrar o guardar para continuar editando. Le doy a guardar y cerrar y como veo aquí el botoncito en el cual ponía evaluar ha cambiado a reevaluar y ahí justo debajo de su descripción nos pone ya calificado. Voy a repetir exactamente lo mismo con esta compañera con Eloisa y voy a ir a visualizar cuál es el material de ayuda que ha preparado. lo abro una nueva pestaña y bueno aquí lo lo vería con detalle lo estudiaría a ver si cumple con los criterios y en qué medida que vienen especificados en la guía y a continuación le empezaría a dar unos valores según considere. Nuevamente no he visto la guía completa para hacerlo un poquito más rápido y lo voy a ir seleccionando un poco pues a voleo ¿no? Voy marcando conforme a yo considerara que se ajusta o no y pasaría una vez más a escribirle un comentario de retroalimentación siempre recuerda en tono amable y valorando el trabajo que ha llevado a cabo. voy a incluirle un iconito también el lenguaje visual es muy importante y me despido convenientemente y ya hago clic en guardar y cerrar o en guardar y continuar editando en este caso no tengo la otra opción que tenía en el anterior y aquí están los dos compañeros a los cuales ya he calificado ¿de acuerdo? he cumplido por tanto con la fase de calificación bueno ya estamos aquí en el taller número 3 y en él vamos a ver nuestra nota final las evaluaciones que se han llevado a cabo y también las recibidas vamos a entrar en este taller como vemos ya hemos pasado por las fases de envío por la fase de evaluación y actualmente el taller se encuentra en una fase de cerrado ¿por qué? porque hoy es día 27 de abril y ya hemos superado los plazos máximos de todas las fases anteriores de este taller aquí vamos a poder ver la nota que se nos ha asignado por el envío que hemos realizado la cual se calcula en función de las evaluaciones que nuestros compañeros nos han hecho y al ladito la calificación recibida por nuestro trabajo como evaluadores es importante explicar que esta nota depende del ajuste que haya hecho el tutor en un parámetro que se llama comparación de evaluaciones y que puede tomar valores que van desde muy laxa laxa justa estricta o muy estricta dependiendo de lo alejada o cercana que haya estado nuestra evaluación así nos da una nota vamos a ver para nuestro envío que evaluación han llevado a cabo nuestros compañeros aquí tenemos una calificación que se nos ha otorgado por la evaluación de un compañero no nos pone quien lo ha hecho es como una especie de calificación anónima que en este caso ha estado bastante bien es un ejemplo y aquí tenemos otra calificación llevada a cabo por otro compañero que bueno pues ha estado un poquillo más floja y también podemos ver para cada una de esas evaluaciones los comentarios que nuestros compañeros han realizado sobre nuestro trabajo este comentario bastante más extenso todo momento cordial motivador con mensajes de ánimo bueno espero que este video tutorial haya sido de ayuda para que comprendáis mucho mejor el funcionamiento de un taller y bueno recordad que solo es cuestión de tiempo que os convirtáis en los auténticos maestros del manejo de los talleres un saludo y hasta pronto mayday urgent call for help mayday urgent call for help mayday urgent call for help no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!